Te te ponen alas para que te largues a volar Para que llegues hasta donde quieras Para que alcanzes el sueño de maravilloso con toda tu división Para que bailes con un ángel Luciano canta para vos Cantuales pelitas con la trampa Pero yo no tengo esa plata Y todos esperan que Luciano renuncie a jugar En el baúl de los tesoros Donde guardas todo lo que más queréis Guardan su tesoro Nano y Félix Júgate con Gris Júgate conmigo Este parte es a las 5 de la tarde Por Telefe